Ya pasaron 10 años de trabajo duro, esfuerzo, compromiso y sobre todo muchos años de nuevos e inspiradores proyectos. Agradecemos a todos nuestros empleados, profesionales y pacientes. Sin todos ellos, no podríamos haber llegado hasta acá. Este décimo aniversario es un momento fundamental en nuestra historia. Nos estamos transformando. Vamos camino a ser un centro médico integral, incorporando nuevos servicios y profesionales de primer nivel. Ampliamos y renovamos la sede Recoleta e inauguramos el Centro de la Mujer. Sumamos una nueva sede en Núñez. Crecimos en Pilar con un nuevo espacio. Y desarrollamos un nuevo Nordelta. Siempre buscamos seguir creciendo y mejorando. En Kinet queremos que formes parte de nuestra transformación. Queremos que sigas siendo parte de nosotros. Kinet. Medicina Integral. 10 años.